Para que su marido se chupe los dedos, use casto de gallina Pío Pío. Porque el Pío Pío, él le va a decir... ¡Ay! ¡Corte! ¡Corte! Por si es incisor, va... ¡Ves! Malala, a ver, por Dios, coge esa bendita gallina, ¿sí? Malala tiene que interpretar a una mujer estrato 2, cocinera, que tiene que hacerle el caldo al marido, no una mujer de estrato 6. Ubíquese en el papel, por Dios. Pero es que es difícil, es difícil, porque yo no soy una actriz, yo soy una mujer delicada, yo soy una mujer fina, por favor. Tienes que darme un poquito de tiempo. ¿Tiempo para qué, Malala? Para recordar sus viejos momentos en el bajo y sordido mundo. Agarren bien esa gallina. Mira, no es fácil, no es fácil tampoco bajar de estratos en cinco minutos si quieres, hazlo tú, pues. Un momentico, un momentico, Malala. Que usted esté aquí es solamente porque los productores quieren que usted esté acá. Los dueños del caldo Pío Pío están pagando para que usted esté acá y haga el bendito caldo. Ya, pero si fuera por mí, usted estaría en su casita sin hacer nada, ni recibir un peso. ¿Qué vemos? Muchachos, señores, todos, por favor. Cinco minutos de receso para todos y volvemos a grabar. Y usted, quiero que haga lo que necesite. Póngame atención. Le voy a dar un descansito, pero me hace el pavor. Y hace lo que le estoy diciendo. O si no me le averiguo hasta qué marca de Brasil tiene y se lo publico. ¿Estamos? Receso de cinco minutos para todos. Sí, yo soy una profesional. Yo soy una profesional. Sé lo que tengo que hacer. No soy como otros que andan regando chismes y chantajeando a las personas. La última vez soy yo, la última vez que me tratas. Mira, yo no vi el comercial de televisión porque estaba evitando que la pantalla se me reventara en la cara. Titina, por favor, te lo suplico. Necesito que me ayudes aunque sea lo último bueno que hagas en tu vida. Pero un momentico, mija, ¿y a ti qué te pasó? ¿Te hicieron un exorcismo o qué te fumaste? Titina, yo no sé lavar, no sé planchar, no sé cocinar. Ni siquiera sé si quiero falsear mi estrato. Necesito aprender a romper un huevo, pero me encantaría romperle un huevo a esa cabeza oxigenada del presentador de pacotilla. Pero un momentico, malala, si tú naciste en estrato, pues ahí, corronchón. Yo te vi a ti lavando ropa en el río, boleando, mijita, el chocolate, haciendo zancocho, ¿y qué pasó? Se me olvidó, Titina, se me alborotó el Alzheimer. Yo no me acuerdo cómo se hacen esas cosas. Te lo suplico, te lo suplico, Titina, haz algo, haz algo. Enséñame, enséñame a hacer un caldo de, de, un caldo de oreja, de hocico, de jeta, de bofe, de chunchullo.